La bruja Nahual, que se convertía en burro, relato de rancho para no dormir 100% real. Buenas noches, voy a contarles algo que no me sucedió a mí, más bien le pasó a mi padre, hace ya muchos años, aproximadamente 50. Todo esto, en un aterrador bosque que se encuentra en el estado de Hidalgo, en la zona huasteca. Se cuentan muchas cosas, por parte de los pobladores, además dicen, que allí se aparecen fantasmas, otros más cuentan, que el lugar está embrujado, pero bueno, todo esto lo pueden decir, pero no lo afirmas, hasta que lo vean tus propios ojos. Todo el que vive en ese lugar, cuenta muchas historias, para ese entonces, mi padre era un joven de 15 años de edad, y en ocasiones junto con sus amigos, se escapaban al bosque, para buscar algunos animales, por ejemplo conejos, lagartijas e iguanas. A él siempre le han gustado las áreas verdes, además de los animales, comenta que tenía un perro que se llamaba Solovino. Como eran solos, se dedicaban a cuidarse entre sí, a él le gustaban cazar diversas especies de pájaros, por eso, se llevaba el perro a sus expediciones. En una ocasión, mi padre fue al bosque, y para eso lo acompañó su perro. Caminaron un buen rato, pero el perro se alejó y de la nada se extravió. Para ese entonces, mi padre se encontraba muy preocupado, porque su perro no regresaba. El tiempo pasaba y nada, del perro ni sus luces, para colmo, ya estaba comenzando a oscurecer. Mi padre caminó por el bosque, de por sí era muy extenso, pero allí no había ni una sola alma, ni casas alrededor. A decir verdad, la comunidad apenas se estaba poblando, era un lugar bastante tenebroso y oscuro. Para eso mi padre recordó algunas cosas raras, además, leyendas urbanas de los pobladores. Pero bueno, estuvo buscando al perro por tres horas más, hasta que se cansó y decidió irse para su casa. Como no tuvo éxito, comenzó a llorar incansablemente por su gran amigo. Caminó y caminó, y por fin llegó a su casa, y se fue a dormir. Al otro día, iría nuevamente para buscarlo, porque no se daría por vencido. A la mañana siguiente, mi padre salió dispuesto a seguir buscándolo. Inició la búsqueda, y en esa ocasión, se adentró muchísimo a lo más profundo del bosque. Caminó por largos senderos. A pesar de que le llamaba la atención, en esos lugares había marcas en los árboles, y unos círculos que supuestamente no estaban allí. De pronto se vio rodeado por una gran vegetación. Pero algo extraño había entre los árboles, porque entre sus raíces se miraba como si emanara un líquido rojizo, y al final de cuentas parecía sangre. Se acercó un poco más, y fue allí que miró a su perro y a otros animales semienterrados. Algunos estaban cercenados. Había mucha sangre por doquier. Alrededor parecía un cementerio, y eso lo asustó muchísimo, y salió corriendo, dejando el cadáver de su animal. Ya no había nada que hacer. Cuando llegó a su casa, le contó a su viejo abuelo lo que había encontrado. Este temblando le dijo que tuviera cuidado, que ese era un acto de brujería, porque lamentablemente, allí se realizaban ritos paganos, de brujería, de magia negra, y de nahualismo. El pobre anciano sabía todas esas cosas, puesto que el lugar colinda con el estado de Veracruz, y ya había inconocido que en ese lugar se practicaba mucho la brujería. Mi padre no lo sabía, pero él tenía descendencia de brujos. Pasaron los días, días, y mi padre por fin se recuperó de la pérdida de su perro. Un día, se encontró a otro cachorro, el cual estaba muy delgado y deshidratado. Se lo llevó para su casa, y con ese, se olvidó de su gran amigo el solovino. Pasó un tiempo, y mi padre iba acompañado de un primo. Para eso se dirigían a un pueblo, a vender algunas artesanías. Cuando ya venían de regreso, comenzó a oscurecer, y aún les faltaba un par de horas, para llegar a su jacal. De entre los árboles se empezaron a ver bolas de fuego, las cuales saltaban de una dirección a otra, y se elevaban por los cerros. También habían sombras muy raras, que salían del bosque, las cuales parecían que eran monstruos. Además, esas bolas de fuego como que metían risas. Ellos comenzaron a correr de la desesperación, y no se dieron cuenta cómo llegaron a la casa. Esa noche el abuelo les dijo que unos días atrás se comenzaron a desaparecer bebés, los cuales estaban sin bautizar, pero también perros y ganado, y curiosamente, amanecían sin gota de sangre. Los pocos habitantes que vivían por allí, estaban muy asustados, pues como era un poblado muy pequeño, rápido se enteraban de los diversos sucesos. Cuenta la historia, que cierta noche el abuelo se encontraba muy enfermo, y mi padre no sabe qué hacer. Salió en busca de un curandero, pero hasta el mero pueblo. Eso sí, iba lleno de miedo, pero bueno, era una emergencia y se tenía que aguantar. Tenía que tomar un atajo para llegar más rápido, pero algo llamó fuertemente su atención, porque no muy lejos, se miraban lo que parecían unas velas, las cuales eran de color negro. Estas ya se encontraban muy desgastadas, porque parecía que tenían días allí. Cuando caminó como cien metros, más adelante encontró centenares de huesos, los cuales pertenecían a restos humanos. No había tiempo para sentir miedo, ni para ver qué reyos pasó allí. Él siguió avanzando, y mientras lo hacía, se tropezaba con cosas que parecían ser de un rito. Eso era algo satánico, porque había sangre seca, prendas de hombres y de mujeres, además de niños, todas regadas por el lugar. Sentía mucho miedo, pero si no se apuraba, su abuelito podía fallecer. Como pudo, llegó al pueblo y le dijo al doctor que lo alcanzara, que tenían que atender a su abuelito. El doctor le dijo que sí, se fueron en caballo. Cuando lo revisó, le pidió permiso al niño para pasar la noche allí, hasta que amaneciera, porque había rumores de que algo malo rondaba en el bosque y mucha gente desaparecía. El niño aceptó y no pasó nada. Gracias a Dios, el abuelito pronto se recuperó. Después de unos días, mi padre le dijo al abuelo lo que había visto en el camino cuando trajo al médico. El abuelo le dijo que no había duda que eso se trataba de nahualismo y de las malditas brujas de la Huasteca, las cuales abrían puertas al inframundo y hacían sacrificios humanos para reencarnar al mar y para despertar a criaturas que no estaban muy lejos. Señor Chemo San Juan, con el tiempo, mi padre y su primo crecieron, si no mal recuerdo. Ellos tenían ya como 22 años. Una vez, se dirigieron a cazar un jabalí, pero la verdad, se fueron más y más al bosque. Para eso eran las 5 de la tarde, cuando por fin se perdieron, por qué no encontraban al animal. Dicen que de pronto vieron a una criatura de no más de un metro con 80 centímetros de altura. Mi padre gritó del miedo, porque sabía que eso no era normal. Este se parecía a un burro, pero algo extraño. Mi padre intentó dispararle, pero curiosamente la escopeta se le trabó en ese momento. Como no pudo con el arma, mi padre y mi tío corrieron con todas sus fuerzas, porque aquel burro ya venía atrás de ellos y también corría muy rápido. De hecho, parecía otro tipo de animal, porque gruñía, mojía, pero no le hacía como burro. Al final de cuentas, en la carrera, el arma se accionó y se disparó al aire. Al escuchar el balazo, aquel burro se paró en seco, se paró en dos patas, los maldijo con voz humana y después se perdió atrás de los árboles. No tardaron mucho y se regresaron para ver qué había pasado, pero en su lugar encontraron a una anciana, la cual estaba lavando ropa cerca de un río. Por educación la saludaron, pero esta vieja ni les contestó. Allí se percataron que la anciana entre sus ropas tenía algo que se le salía del cuerpo, más bien parecía como la cola de un caballo de un burro. En ese momento no dijeron nada, porque seguían asustados. Para eso lentamente se alejaron de allí y vieron que la mujer era inusual, además de que era muy rara, porque nadie o ningún ser humano tiene una cola. Al llegar a la casa, le contaron al abuelo lo que vieron y le describieron a la mujer tal y como era. El abuelito un poco más serio les comentó que esa era una bruja anagual y por la descripción que le dieron se trataba de la vieja Domitila, quien desde hace muchos años atrás se había aislado en el monte porque a ella le adjudicaban la muerte y desaparición de muchos infantes. La poca gente que la conocía aseguraba que esa bruja o bestia anagual se convirtió en burro y también en otros animales para poder robar cosas, granos de maíz y herramienta. El abuelo les contó que su mujer antes de morir había sido bruja, pero de las buenas, y que en una ocasión se había enfrentado a esa otra bruja, también convirtiéndose en un animal, las cuales pelearon a muerte. Parecía que ella ganaba, pero la malvada bruja, toda moribunda se convirtió en burro y mató a la abuelita. Al otro día, allí entre las montañas, encontraron a la otra bruja lamentándose por sus heridas, pero con la mitad de cuerpo de burro y la mitad de anciana. Así que por eso el abuelo les dijo que tuvieran mucho cuidado y que por nada del mundo ya salieran lejos del rancho, o de lo contrario, esa bruja, que ya sabía quiénes eran ellos, desearía que estuvieran muertos, porque era una bestia anagual, una que se convertía en burro y la cual odiaba a la abuela y por eso podía acabar con ellos. Gracias. Relato, escrito y adaptado por Chomo San Juan, de los eventos reales de la familia Camacho Solís.